Me sacó un susto, me sacó un susto, un baño, ¿y sabe dónde? Yo soy un libro abierto. Fuimos a ver la Champions cuando quedó campeón, cuando quedó campeón el Real Madrid, cuando quedó campeón que fue el, hoy lo golearon, pero hace más de un año fue eso. Fuimos a ver con mis hijos y unos amigos ese partido. Y el lugar donde nos quedamos, Carolina, el hotel, ya no usan papel higiénico. Es moderno. Es moderno, uno solo se sienta, hace sus necesidades y cuando acuerda un chorrote, papá, y usted no toca nada. Un chorro. Automático. Automático y le lava todo. ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Ah? No, el solo, el solo seca. ¿Cómo? El solo seca. ¿Le da aire? Le da aire, sí. ¡Ah! O sea, y le limpie exactamente donde tiene que limpiar. Sí, entonces yo dije, yo dije, esto no hay en Honduras, pero me dicen que en el Atillo, en varias casas modernas ya hay aquí, porque son baños de última tecnología. ¿Los traen en el extranjero? Son sanitarios de última tecnología. Es como, ahorita me encontré unos baños, que aquí hay, yo no sabía, yo no los tengo, digo, pero voy a comprar, que ahorran agua, que tienen un pincito, y usted solo le hace así y le sale el agüita que ocupa. Soca el montón. No es el grifo. Y me pareció interesante. Si hay alguna, voy a preguntar en Fanasa, voy a preguntar en Larache y Compañía, voy a preguntar, ¿a dónde más? En Indufesa. En Indufesa. Voy a preguntar si tienen de esos grifos modernos, que es un botoncito que usted se mueve, y según lo mueva el botoncito, no, ese no es sensor, hay sensor, el sensor es más sofisticado, pero ese tiene, porque el sensor, si lo pones en un baño público rápido se arruina, pero el que le digo yo es, tiene como un clavito, que se mueve, usted lo mueve y sale el poquito de agua que ocupa, vuelve a su estado normal. Entonces, este, bueno, son cosas que, el mundo ha cambiado, pero eso no obliga a que usted cambie, o sea, que rechace a otros, es que este está desfasado, este está desactualizado. Bueno, son las 6 de la mañana con 5 minutos, ¿de qué se está riendo usted? Ay, que la gente es única. Ajá. Con el don Eduardo no hay tristeza, dice. Así hay muchas aquí en España, cuando vienen humildes, y al tiempo te ven y no te conocen. Sí, es que, oiga bien, mire usted, hostias, hostias, pero le voy a decir, mire, yo quiero decirle algo, y los indios no se nos quita. ¿Cómo va a presumir usted que es europeo allá, y los indios no se le quita, y usted quiere conocer un hondureño? Es la vestimenta. El español se viste diferente al hondureño, porque el hondureño va a trabajar y a ahorrar, no va a estar en tiendas, no va a ir a La Prada, no va a ir a Lumbutón, no va a ir a Carolina Herrera, no, ellos van a trabajar.